Ayer les decía que iniciamos un nuevo momento, una nueva sección en el Evangelio de San Lucas. Él les decía cómo el Evangelio de Lucas me coloca a Jesús subiendo a Jerusalén, subiendo a Jerusalén. Yo sé que ustedes recuerdan muy bien el texto, pero se los recuerdo. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Jesús entonces emprende el camino hacia Jerusalén. Bueno, subía Galilea. Jesús dejará Galilea y no volverá a Galilea, sino hasta la resurrección. Es decir, el Señor resucitado que se aparecerá en los discípulos. Dejará Galilea o deja Galilea y emprende ese camino a Jerusalén. ¿Qué es este camino hacia Jerusalén? Pues es el camino de cruz. ¿Por qué? Porque es el camino que terminará ¿dónde? En la muerte y en la resurrección de Jesús. Eso lo veíamos ayer. El camino entonces, el camino de Jesús es el camino de la cruz, es el camino de la entrega. Y por eso decía, el Evangelio de Lucas me plantea a un Jesús que abraza la cruz. Y que enfrenta la realidad. La enfrenta. Y sobre ese camino, ahora el Evangelio de Lucas se centra en ese camino. Se centra en el camino de Jesús. El camino de la cruz. El camino de muerte y resurrección, por supuesto. Y sobre ese trasfondo, sobre ese fondo de cruz, de camino de cruz, encontramos que dos realidades. Y esas dos realidades son el rechazo, por supuesto, ayer lo veíamos, pero hoy lo quiero retomar. El rechazo y el seguimiento. Esos son como los dos primeros momentos en ese camino de cruz. Bien. El rechazo. Recuerden que los samaritanos no quieren recibir a Jesús. Y entonces los discípulos le dicen, Señor, quiere que acabemos que haga el fuego del cielo y que acabe con esos sinvergüenzas y todo lo demás. Y Jesús les pega a su emparejadita. Primera realidad con que se encuentra Jesús es la realidad del rechazo. Y yo creo que de pronto nosotros no descubrimos a veces y creemos que este texto no lo abordamos bien. Y yo a veces pienso que uno, porque ser cristiano, por seguir al Señor, todo mundo le va a abrir las puertas a uno y le dice, ya la suma, se manchurreo, por favor, siga. No. Y la primera situación. Jesús entregando la existencia. Jesús ofreciendo la existencia. Uno pudiera decir que el Evangelio tipifica la vida de Jesús en un camino. Ordena la vida en Jesús. Ordena la existencia de Jesús en clave de camino. Por eso es que uno de los primeros nombres que recibieron los cristianos fue los del camino. Eso dicen los Hechos Apostólicos, capítulo 9, versículo 2. Así llaman a los primeros cristianos. Los del camino. Los del camino. Entonces, tipifica la vida de Jesús en eso. En camino. En camino de cruz. En camino de qué? Hacia Jerusalén. Camino hacia Jerusalén. Y por eso Jesús enfrenta la vida. Pero bien. Entonces, en ese camino, lo primero que se encuentra es con el rechazo. Jesús se encuentra con el rechazo. Pero ¿qué es de trasfondo? Pues también el rechazo para quienes? Para los que los siguen. Y segundo, la realidad del discipulado. Del seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Esto es un paréntesis. Yo no sé. Yo creo que los discípulos, pues lo manifiesta más el Evangelio de Marcos, no tanto Lucas. Yo creo que los discípulos no entendían bien el cuento de Jesús. Perdón, el camino de Jesús. Bueno, por favor. El camino de Jesús. ¿Qué es un camino de qué? De entrega generosa a la existencia. ¿Qué hay aquí? Que lo que se está haciendo es arriesgar la vida. La vida se está arriesgando. La vida se arriesga. Y la vida se ofrece. Y se entrega. Y se va entregando. Y se va entregando. Y se va entregando generosamente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Yo no sé si los discípulos en ese momento comprendían la dimensión de ese camino. De pronto no. Pues yo digo, el Evangelio de Marcos los va a dejar muy mal parqueados. A los discípulos. Y va a demostrar que ellos no entendían cuál era el camino de Jesús. Por un lado va el camino de Jesús. Y por otro lado va los intereses de los discípulos. Y yo creo que a veces nosotros se nos olvida que seguir a Jesús es poner la existencia en riesgo. Es poner la existencia. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús implica poner por encima de cualquier interés el reino de los cielos. Poner por encima al reino de los cielos. Es decir, la prioridad, el reino de los cielos. Lo demás es secundario. Lo demás es secundario. Hay una premura en el Evangelio. Todo esto está articulado. Todo esto se articula. Hay una premura. Y la premura es llevar el reino de los cielos a los demás. Esa es la urgencia. Eso es lo fundamental. Por eso dice Jesús, déjalo que los muertos se entreguen a los muertos. Tú ve y anuncia el reino de los cielos. Pero vaya rapidito su merced. Es decir, la premura es el reino de los cielos. Anunciar el reino de los cielos. Y se va entregando la existencia. Se va ofreciendo la existencia. Que en la entrega generosa. Se va entregando la vida. ¿En qué? En el anuncio del reino. Se ofrece el reino. Se entrega el reino. En ese camino. Se arriesga la existencia. Se ofrece la existencia. Y yo creo que los discípulos, si lentamente, yo creo que se van dando cuenta que cuando Jesús se va llegando, va llegando a Jesucristo, se da cuenta que la cosa sí era en serio. Entonces, como que algunos se dan y comienzan a dudar. Y ya hasta incluso les da miedo preguntarle a Jesús, ¿qué es eso de entregar la vida? Entonces, en primer aspecto les decía, como el evangelio de Lucas me centra a Jesús recogiendo, me centra a Jesús en camino. Camino hacia Jerusalén. Camino de entrega. Camino de cruz. Segundo, en ese camino de entrega, Jesús se va a encontrar, y por supuesto también los discípulos, Jesús se va a encontrar con el rechazo. Pero también aclara en qué consiste el seguimiento. Y aclarando en qué consiste el seguimiento va a decir, mire, la vida se pone en riesgo. Porque aquí lo que prima es el reino de los cielos. Anunciar el reino de los cielos. Y por eso implica, ¿qué? Pues un desprendimiento. El evangelio no está escrito para monjitas ni curitas. Un evangelio para los curitas y otro un evangelio para laicos. No, el evangelio es para los cristianos. Es decir, que ustedes y yo estamos llamados a vivir el evangelio, todos juntos estamos llamados a vivir el evangelio. Y esta palabra, todos llamados a vivir esta palabra. Es decir, todos estamos llamados a descubrir que la claridad, tener claridad, que el camino de Jesús, camino de entrega, yo también lo debo vivir. Y entregando la existencia y construyendo el reino de los cielos en medio de nosotros. Por eso el desprendimiento. Por eso la negación. Por eso el abandono y la confianza en quién. En el Señor Jesús. Ahora no es fácil. Porque los discípulos, igual que ustedes, igual que yo, nos enfrentaremos a realidades del mundo que también le dicen, no, no, ven, ven. Y uno siempre se sentirá, ¿qué? Tentado. ¿A qué? Pues a buscar sus intereses. A cuidar su yo, su egoísmo, todo eso. A no desprenderse, a poner por encima otros intereses distintos, otros ideales diferentes. Uno siempre se verá tentado. Pero es cuando uno tiene que volver siempre sobre lo fundamental. Y no perder, ¿qué? Lo fundamental. Seguimos a Jesús. Seguir a Jesús es poner la vida en riesgo. Pero entonces uno dirá, uy, eso es tan difícil y entonces tiene sentido. Pues claro. Claro que tiene sentido. ¿Y por qué tiene sentido? Y voy terminando, no quiero. ¿Y por qué tiene sentido? Ustedes me han escuchado decirles aquí que sólo el ser humano, en la propuesta del amor de Dios que nos plantea Jesús, encuentra el ser humano su verdadero sentido de vida. En esa propuesta de Jesús. En la propuesta de Jesús. Es decir, que la vida tiene sentido cuando se construye de la mano de Dios con los demás. Por eso vale la pena arriesgar la existencia. Que saca al hombre con ganar el mundo si pierde su alma. No saco nada. No saco nada. Como dice la canción, nada te llevarás cuando te marches. Así como se muere el rico, se muere el pobre. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo ustedes y yo vamos construyendo la vida aquí? ¿Cómo? Tienen que decir, soy discípulo de Jesús. Camino detrás de Jesús. Y caminar detrás de Jesús, construyendo, edificando. ¿Y edificando qué? Pues una sociedad mucho más justa. Mucho más solidaria, mucho más fraterna. ¿En qué? En la entrega generosa de la vida con el otro. Con el otro. Es así como se hace visible el reino de los cielos. Es como se hace visible la presencia de Dios. Si el mundo le preguntara a los cristianos, díganos si en verdad que usted sigue es a Jesús. Uno que tendría que decir, pues mírenos. Mire lo que hacemos. Mire lo que construimos. Justicia, solidaridad. Por eso es que la verdad del Evangelio es muy distinta a la verdad del mundo. Por eso los intereses del Evangelio son totalmente distintos a los intereses del mundo. El mundo armará parafernalias y show y mediáticos y todas esas cosas. Y camuflará los intereses mezquinos. Los camuflará y los tendrá por ahí debajo. Y esos serán los que más adelante saldrán, ¿qué? A flote. Eso es así. Eso es así. Pero en el camino del Señor no hay dobles. En el camino del Señor no hay intereses ocultos. Por eso es el Señor. El Señor es claro y directo. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. Yo no tengo nada que ofrecerle. Mire, nuestra única seguridad es que el Señor va con nosotros. Es la única seguridad que tenemos en el mundo. No más. Nosotros los seres humanos podemos flaquear. Por eso es que el Señor no le dora a uno la píldora. No, mire su merced tan churriado. Yo le ofrezco que su merced... Tranquilo, no se preocupe. Yo voy a decir esto, pero su merced no se preocupe que la cosa va a estar mejor. No, no, no. El Señor no le dora la píldora a uno para que la cosa... Usted acepte la bendición del Señor es claro y directo. Yo no tengo nada que ofrecerle a usted. Lo único que tengo que ofrecerle, mi compañía. Es decir, la presencia de Dios en su vida. Y con eso, basta. Eso decía Santa Teresa Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Pues que el Señor nos ayude. A ustedes y a mí. Y a cada oyente le amenizará, por supuesto. A tener claridad y decirle, Señor, Tú estás conmigo. Ir tras de Ti es descubrir que lo único interés es el reino de los cielos. Que lo demás, secundario, pasa a un segundo plano. Y tu camino, Señor, es arriesgar la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque nos alimentas con tu palabra y con el pan. Seguirte, Señor Jesús, en este camino hacia Jerusalén. Entregar la vida. Ofrecer la existencia no es fácil, Señor. Señor, danos la fuerza de tu Espíritu. Ven, Espíritu Divino, sobre nosotros. Señor Jesús, tú has dado el amado a tu Espíritu en nuestros corazones. Por eso en esta mañana te pedimos que fluya por toda nuestra vida. Que ese Espíritu nos dé la fuerza necesaria para seguir adelante. Que nos dé la fuerza necesaria para enfrentar la vida, para enfrentar la vida, abordar la existencia con todos sus riesgos. Danos tu Espíritu, Señor, para entregarles. Que tu amor nos sostenga, Señor. Que la fuerza de tu amor, esa fuerza de tu amor que te sostuvo en la cruz, hoy nos sostenga a nosotros en la vida. Que tu amor sea ese baluarte, esa columna donde nos podemos apoyar. Estar a salvo, Señor Jesús. Danos tu amor, Señor David. Danos tu misericordia. Y gracias, Señor. Porque sabemos que siempre escuchas nuestros plegarios. Bendito seas, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre esta mañana. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Jesús.